Ah bueno, que bendición Nada sobre la mesa Bueno Ah fuck, no traje dinero para salir por la extracción del plot Eh, vamos a ver un tanker, propon aquí, evento, a ver, no me hay que no escribir Alfonso Oh bueno Golazo Bueno, en un momento no me recomiendo entrar con mi AK y tambor de 100 balas Pues, como no me voy a jugar con balas de pata Full tier 6 con amigos Pues no veo que haga eso Meto un tipo con más de 300 balas BS con un RPK con el Cores de la Leyenda Ah, pero tú te haces drogada entonces 300 balas, imposible Vale, creo que es real Creo que eso, no sé si eso es real Sí, sí, por eso ¿Pero te va a tener una torrida ahora? Sí, voy a agarrar No, no me voy a agarrar ¿Qué es el Koles? No sé, vamos a agarrar ¡Suscríbete! No, juega puta, pero deja tirarte así. 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 Voy a dejar al muñeco en un sitio Voy a ir al baño Ustedes tienen que estar escuchando atentamente Y cuando yo vuelva si hay alguna información importante me la dan Ahora es cuando vuelvo yo estoy muerto Porque el tipo está haciendo MSS Escuchen atentamente Ya vengo Ok, estoy Oh no, shit Está arriba Vamos a ver, bro Ok, estoy Que bendición Yay Que bendición Oh, what the fuck Que bonito esta Que bonito este MK Oh, wow Que bonito se ve este MK con el Con lo de la Fal Wow, se ve muy bonito Que bendición Marico, ve Esa estrategia de venir al baño a cagar Fue excelente jugada What the fuck Bandera española de España Española de España, coño Español de España Joder, tío Hostia Español de España Oh, granada Oh, regenerativa Oh, oh, oh Oh, oh my God Como diría Como diría Se llamasodaga Oh, oh my God Pero yo se fue donde Bueno Salí vivo Para jugar solo Como por ejemplo Sura Necesito mucho tiempo Mucho tiempo Y no solo hacer que el juego sea Eh Como, como, como Si, entonces la K12 No solo Ah, Dios, esto lo puedo creer No fucking wait, la tarjeta roba La tarjeta roba Qué bendición Este es el efecto Alfredo, papá Este definitivamente es el efecto Alfredo ¿Qué? Threeper loot, eso es tener Alfredo en el chat, mareco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este efecto Alfredo está potente, güey Ah, pero llegaron durísimos los arriba, ¿no? Yo sé que son dos. No, 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 no. No, no, no. Ese voz tático te tiró como para avanzar. Ese voz me tiró como para la pared, marico, ahí en la ventana para que me cubriera fuerte. Diferencia de calidad de jugadores, diferencia de calidad de jugadores, jejeje Yo creo que ese material no es el realmente bueno, pero... ¿Aquí murió alguien más? Ah, aquí murió ella ¡Oh! Tengo la chapa de Hecate Y tiene el chaleco tier 4 este Oh... Mira lo que tiene... Hecate Oh, Hecate tiene el accesorio todavía Tengo balitas aquí, gratis Gratis para mi, balitas ¡Ay amigo! Ahí le pegaron a algo ¿Qué chucha fue eso? Ah, violeta ni idea Pero ahí le pegaron a algo No me jodas Yo escucho un coñazo ahí En dos millones Hiciste el millón en reforzada En menos, Alfredo O sea, sí, lo hice en dos partidas En la primera saqué León Y en la segunda ya El tema, claro Sacarle un efectivo, ¿no? O sea, estoy vendiendo todo Pues todo lo que estoy sacando Lo estoy vendiendo Pero sí, yo creo que ya Del millón lo saqué, pues Pero bueno, voy a seguir jugando Mejor capacidad de loot Y es temporal, pues Hubiera sido muy lacra Que matara a esos bichos De una bala cada uno a la cabeza Hubiera sido muy lacra eso A ver cuánto tenemos al final Oye, marico Siete millones, no está mal, mano O sea El objetivo Era conseguir un millón De cinco millones Pasar a seis millones Y llegué a siete millones Bueno, no está mal, mano No está mal, mano